De las autoras del fenómeno editorial, Confianza Total, el libro que agotó 17 ediciones, traducido a varios idiomas como el alemán, griego, italiano y premio Planeta Libro de Oro, ahora llega Desafiando Imposibles. Desafiando Imposibles con Confianza Total. Ofrece un método revolucionario organizado en 7 pasos para mejorar en todos los aspectos de la vida. En su nuevo libro, Verónica de Andrés y Florencia Andrés, te brindan las estrategias necesarias para que puedas derribar obstáculos y alcanzar tus metas. Sabrás qué hacer para reprogramar tu mente, revitalizar tu cuerpo, fortalecer tu autoestima, atravesar los momentos difíciles y poner en práctica las estrategias de genios como Mozart, Einstein y Edison. Autores bestsellers de todas partes del mundo están hablando de este libro. Estás por embarcarte en una aventura que puede transformar tu vida. Desafiando Imposibles es simplemente extraordinario. Un libro que nos muestra cómo nuestros desafíos pueden ser las mejores oportunidades. Es brillante, te guiará para trascender tus limitaciones. 7 pasos para ser más fuerte, más feliz y más exitoso en todas las áreas de la vida. Verónica y Florencia te motivan como nadie para alcanzar tus metas. Desafiando Imposibles, tu próxima estrategia de vida.